Apenas veo que la zona cierra en Factory. ¡Espera! Tengo una idea. ¡Espera! ¡Lo logró, señor! ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logró, señor? ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Ahora sí viene lo ch... Mamarosa ¡ALOLA! Los amigos son amigos para siempre ¿� fof dado potter? Ni un poco ¿ques?